de los desayunos de veinticuatro horas en quito al presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador al al doctor Pablo Zambrano. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Leis, muy buenos días, un feliz año para usted y toda la audiencia. Igual para usted, doctor, justamente antes de que terminara el dos mil diecinueve, unos días antes de eso, conversaba con usted en este espacio, analizando, eh, en qué quedaría el tema del incremento del salario básico unificado, una vez que no se ponían de acuerdo entre empleadores y trabajadores, sucedió lo que se preveía y esto era que sea el ministro de trabajo quien determine ese incremento. Total es que se fijó en seis dólares y quería preguntarle cómo repercute eso en para el sector empresarial, el sector industrial, cuando ustedes eran partidarios de que no se diera más bien ningún tipo de incremento dada las condiciones del país. Mire, yo creo que el sector industrial y el sector empresarial fue muy claro en manifestar de una manera técnica, de una manera objetiva, cuál es la situación real de la economía, cómo cerramos en el dos mil diecinueve, y cuáles eran las perspectivas, sobre todo macroeconómicas, para el año dos mil veinte, en lo que tiene que ver con la fijación del salario. Y la fijación del salario, al final, de acuerdo con lo determinado por la ley, se fue más allá de lo previsto. ¿Por qué? Porque lo que determina la ley es que en caso de no haber acuerdo entre empleadores y trabajadores, lo que tiene que hacer el ministro de trabajo es establecer cuál será la proyección del índice de precios del consumidor para el próximo año, es decir, la inflación. Y la inflación estaba prevista en cero punto ochenta y siete dólares, por lo tanto, el límite máximo que podía haberse ido era tres dólares treinta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al final, el ministro, en el decreto, en el acuerdo ministerial, hace una serie de razonamientos, en la cual establece que las cifras son seis dólares. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto nosotros la hemos advertido, la economía está en un proceso, digámoslo así, en el cual hay una ralentización, ¿qué significa esto? Hay un freno, no hay un consumo mayor, y esto lo que va a generar entonces es que las condiciones en este año dos mil veinte sean similares a las del dos mil diecinueve y podría deteriorarse el empleo que es lo más grave o la consecuencia más grave que podría suceder. Entonces consideramos nosotros, y vamos a hacer una propuesta en el Consejo Nacional del Trabajo para que ya a partir de este año empecemos a respetar las reglas claramente, empecemos a determinar procedimientos adecuados de fijación del salario que impidan tomar este tipo de decisiones que en nuestro criterio son decisiones políticas y no técnicas. Bueno, cada año pasa lo mismo, ¿no? Hay una falta de una falta de ponerse de acuerdo entre empleadores y trabajadores y resuelve y se termina resolviendo como ahora a través del Ministerio de Trabajo, y lo que dicen algunos analistas es que se ha procedido a hacer un redondeo, por eso cerrar el salario base clonificado en cuatrocientos dólares para este año, y ahí en contraparte, una vez que ya la medida está adoptada, que ya se dio este incremento, que ahora más bien pedirían o demandarían desde el sector que usted representa, para poder generar este equilibrio y no caer en lo que usted acaba de mencionar, que es una afectación para el lado laboral. Desde el sector empleador, nosotros sí queremos seguir insistiendo en que se hagan una serie de reformas en materia laboral. El Consejo Nacional del Trabajo, entidad tripartita, donde estamos empleadores, trabajadores y gobierno, con la ayuda incluso de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, hemos llevado a cabo una muy interesante propuesta de reformas que permitan la dinamización del mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Incorporar a más de cinco millones de ecuatorianos que no tienen un empleo fijo en la masa laboral formal. No nos olvidemos jamás de las ventajas que tiene el trabajo formal, que básicamente son tres. En primer lugar, el trabajador cuenta con una remuneración, con un salario a fin de mes. En segundo lugar, tiene todas las prestaciones sociales a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en tercer lugar, lo más importante es que esto le permite al trabajador poder planificar su vida, ¿no es cierto? Y esta discusión también del tema de la planificación que las personas podemos tener en el Ecuador a través del salario que es en dólares, que es un salario que no se devalúa, que no pierde su valor. Es muy importante porque la ventaja que tenemos en el Ecuador de la dolarización permite que los trabajadores que tienen un empleo formal, un empleo, digamos así, que está dentro del marco de la ley, que es el empleo que nosotros desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador promovemos, es el empleo que debemos generar. Pero para esto se requiere también hacer una serie de cambios en lo que tiene que ver con las disposiciones, la normativa laboral, que es una normativa muy antigua, para que podamos dinamizar ese empleo, dinamizar la contratación, dinamizar también la desvinculación, en casos en los cuales así se requiera, puesto que los negocios son dinámicos, y claro, se requieren entonces estas reformas que le vamos a tomar la palabra al señor ministro de trabajo que nos lo mencionó, nos lo dijo, que lo iba a presentar a finales de año o a inicios de este. Ahora, precisamente, ¿hacia dónde deberían enfocarse las reformas para dar paso a esa dinamización en el ámbito laboral, como usted menciona, a propósito de que es un tema que tiene que tratarse este año, que quedó pendiente del año pasado, y que ya pues la Asamblea ha dicho, será una de las prioridades también dar paso a esas reformas laborales. Mire, el tema hacia dónde tiene que ir, tiene que ir hacia la modernización, y cuando decimos modernización, tenemos que hablar del teletrabajo, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, tenemos que hablar del contrato a tiempo parcial de trabajar por horas, es decir, que a la gente se le permita, además de tener su jornada completa, poder utilizar otras otras horas parcialmente en otros trabajos. En tercer lugar, modernizar también la carga horaria laboral. Nosotros hemos visto cómo la, en el Ecuador, son cuarenta horas de trabajo a la semana, poder dividir esta jornada laboral en cuarenta horas. De igual manera, incorporar otros nuevos contratos que nos permitan incorporar a la gente que requiere de este trabajo. Entonces, la reforma va fundamentalmente en lo que tiene que ver con tipos de contratos, con la jornada, la división de la jornada laboral. Quiero repetir este tema, no estamos planteando desde el sector productivo incrementar la jornada laboral, aun cuando nuestros países vecinos sí tienen una jornada laboral mucho más amplia, y eso ayuda a mejorar su productividad. Pero básicamente, en ese sentido, tienen que ir las reformas. Ahora, ese es un tema, como decíamos, que está pendiente, pero quisiera regresar a como arrancamos esa entrevista, y le preguntaba a este tema de las repercusiones del salario básico unificado, y quisiera saber, mientras se dan estas condiciones laborales, y una vez que ya está en marcha o vigente ese incremento salarial, ¿cómo va de la mano eso con algo que también entra en vigencia? Y son nuevos impuestos, una vez que ya fue, pues, aprobada la ley de simplicidad tributaria. Mire, Liz, yo tengo acá un cuadro que quisiera mostrar a la audiencia, donde nosotros hemos denominado cuál es el peso de los nuevos impuestos, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos viendo claramente cómo en el año 2020 se planean recaudar 636 millones, y en el 2021 626 millones, y hay un desglose de cada uno de estos rubros, siendo quizá el rubro más importante, el de mayor peso, esta contribución sobre los ingresos de las empresas. De igual manera, el tema relacionado con los impuestos a los dividendos pagados a no residentes y residentes que corresponden al 40% del dividendo líquido. Es decir, el sector empresarial está frente a una situación en la cual tenemos una carga tributaria muy importante que asumir ahora en este 2020 y 2021. Y esto, sin lugar a dudas, representa un sacrificio muy importante para el sector empresarial. Entonces, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos frente a esto? El sector empresarial está muy consciente de que lo que se requiere en el Ecuador es una estabilidad económica. Yo siempre hago este símilo, este ejemplo. La estabilidad económica es exactamente igual que los cimientos sobre los cuales va asentada una casa o una edificación. Entonces, tenemos que tener muy claramente establecido que esta recaudación tributaria tiene que ir hacia dónde. Hacia el mejoramiento de las cuentas fiscales. Pero la ley tributaria no es suficiente. Hay que hacer más cosas. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Hay que hacer un análisis del tamaño del Estado. Nosotros hemos planteado una propuesta de que se haga una modernización del Estado, una reducción de las entidades públicas en las cuales existe un exceso de personal manteniendo obviamente educación, salud y seguridad como prioridades. Pero si hay trabajo que hacer en lo que tiene que ver con el gasto público. Con las escalas salariales, por ejemplo, dentro del Estado, estas escalas salariales son muy altas y compiten con las de la empresa privada. Por ejemplo, es otro tema en el cual también se puede trabajar. Un segundo aspecto que es fundamental es la monetización de activos. ¿Qué es la monetización de activos? Las alianzas público-privadas, las concesiones que se pueden hacer y la venta de activos que en muchos casos son improductivos y más bien le cuestan al Estado. Como por ejemplo, ciertas empresas públicas que no generan réditos para el Estado ecuatoriano. Y en tercer lugar, consideramos que es absolutamente clave que este año, que es un año ya preelectoral, exista por parte de la Asamblea un acompañamiento a las políticas de Estado. Mire usted, los gobiernos son pasajeros. Este gobierno estará cuatro años, pasará y vendrá un nuevo gobierno, pero hay que tener políticas de Estado. ¿Y qué políticas de Estado nosotros del sector privado consideramos que deben adoptarse? En primer lugar, una reforma laboral, como ya hemos mencionado. En segundo lugar, tiene que haber un fomento a la producción ecuatoriana, la producción interna, la producción manufacturera, tiene que haber una política muy clara en materia industrial y productiva. En tercer lugar, tiene que haber un fomento a las exportaciones que permita la atracción de capitales hacia el Ecuador, traer capitales hacia el Ecuador a través de exportaciones. Y un cuarto tema que es fundamental es también el fomento a las inversiones, porque esas son maneras en las cuales nosotros podemos sostener el sistema de dolarización en el Ecuador. Entonces, este peso que yo he presentado, esta tabla que yo he presentado con más de 626 millones de dólares que le va a costar al sector privado, es un sacrificio y un esfuerzo que estamos dispuestos a hacerlo, pero también necesitamos ver unos cambios en la política pública que permitan beneficiar de mejor manera al aparato productivo nacional. Aquí no estamos hablando de grupos empresariales o de sectores empresariales, estamos hablando del aparato productivo nacional que es el generador de 9 de cada 10 empleos, que es el que genera inversiones, que es el que genera innovación, el que produce justamente para que los ecuatorianos podamos vestir, podamos alimentarnos, y lo más importante que genera cadenas productivas en las cuales toda la producción está encadenada desde el micro y pequeño hasta el mediano y el grande. Bueno, y de lo que usted acaba de mencionar, hay compromisos al menos adquiridos por el gobierno o dichos que van a ser adquiridos por el gobierno durante este año, como es la reducción, sí, del gasto público, dar paso a la monetización, hay algunas empresas del estado que ya están camino a eso, según lo dicho, por los mismos funcionarios del gobierno. Pero ahí, ¿cuál va a ser la cúspide más alta para ustedes de mayor impacto dentro de la aplicación de estos nuevos impuestos? Porque van a ser paulatinamente, hay algunos que entran ya inmediatamente, que comienzan la aplicación desde ahora, pero hay otros que se irán dando o se irán implementando, pues, conforme pasen los días, ¿no? En noventa días más. Entonces, ¿cuál será el que tenga mayor impacto para ustedes, repito, como sector empresarial? Mire, los dos más complicados son justamente los que más recaudan. El uno es esta contribución especial a las empresas, a los ingresos de las empresas. Este va a recaudar más de 100 millones de dólares. Y el otro impuesto también, que es fuerte, es el impuesto que se le pone a los dividendos que se tienen que transferir al exterior. Y esto obviamente no es un buen mensaje, da un mal mensaje, porque los inversionistas extranjeros lo que hacen es, al analizar dónde poner sus capitales, ver cuál es el más conveniente, cuál es el más sólido. Entonces, y sobre todo, ¿cuál es el régimen impositivo que más les beneficia que esto es absolutamente legítimo? ¿Qué proponemos nosotros entonces? Nosotros lo que decimos es que deben existir reglas claras que permitan garantizar este atractivo a la inversión extranjera. Y por eso entonces nosotros lo que queremos seguir insistiendo es que en este año dos mil veinte se puedan generar mayores procesos de alianzas público-privadas, mayor participación del sector privado en la economía nacional, por ejemplo, a través de las concesiones en materia petrolera, a las concesiones en materia minera. De igual manera, creemos muy importante, eso es como sectores estratégicos, pero también creemos muy importantes que la prestación de ciertos servicios, como por ejemplo carreteras, como fuerza eléctrica, también puedan ser prestados por prestadores privados. Entonces, en ese sentido, es fundamental que tengamos una legislación clara en materia de alianzas público-privadas que permita hacer las inversiones necesarias que el país necesita. ¿Cuál es la ventaja de la alianza público-privada? La gran ventaja son dos, fundamentalmente. En primer lugar, los capitales de riesgo de inversión vienen de parte del sector privado. Y por otro lado, la administración, es decir, el mantenimiento de este servicio que se presta, también viene de parte del sector privado. Por lo tanto, el Estado sigue manteniendo la propiedad sobre ese bien, pero no lo administra, sino que lo hace un privado y lo hace de manera eficiente. Entonces, hay que trabajar en realmente concretar estos temas y no esperar tanto tiempo. Creo que el año 2019 fue un año muy interesante de transición en lo que tiene que ver con el modelo económico de acudir a los organismos internacionales, como en el pasado se acudió a China y a otros mercados, pero este año 2020 ya tiene que ser un año realmente de consolidación, como lo hablan las mismas autoridades económicas y monetarias, y en ese sentido, el sector privado está dispuesto a seguir apoyando, dispuesto a quién? Al país, a seguir apoyando al Estado, seguir apoyando a la sociedad ecuatoriana y a seguir cumpliendo con su rol fundamental, que es precisamente dar más oportunidades a los ecuatorianos. Bueno, sin duda el gobierno tiene un gran reto para este 2020 y usted aquí acaba de decir que el sector empresarial está dispuesto a colaborar y reconocen que es una parte importante dentro de esta dinamización y reactivación de nuestra economía, pero por otro lado hay quienes hablan ya de la presentación de demandas, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se analiza al poner una demanda por precisamente la aprobación de esta ley de simplicidad, la puesta en vigencia, porque consideran que esos impuestos se dan en un momento en que las empresas no están vendiendo como deberían y en un momento en que las condiciones no son las más idóneas. ¿Cuál es su posición respecto a esa posición? Que repito, pues ya ha anunciado el Comité Empresarial Ecuatoriano. Mire, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, desde el sector industrial, nosotros somos muy claros, hay que ser institucional. ¿A qué me refiero con que hay que ser institucional? A que hay que apoyarle y apostarle al país. El día de ayer hemos tenido ya contacto con el Comité Empresarial Ecuatoriano, con su presidente, que también a su vez es presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y él nos ha anunciado, nos ha dicho claramente que la demanda la presentará a nombre de la Cámara de Comercio de Quito. Nosotros respetamos como el que más el criterio de nuestros colegas, no lo compartimos, consideramos que una demanda de inconstitucionalidad lo que va a traer es más enrarecimiento, digámoslo así, al ambiente económico, al ambiente político del país, y no consideramos que esa es la vía adecuada, que un gremio presente esta demanda, no la consideramos adecuada. Si es que alguien se siente afectado, algún particular se siente afectado por por una decisión de gobierno o de asamblea, está en su pleno derecho de hacerlo. Y esto es lo que hemos resuelto entonces el día de ayer, porque como federación somos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, al igual que noventa y nueve gremios del país, y no hemos tenido una sesión o reunión en la cual hayamos resuelto tomar una decisión de presentar una demanda. El día de ayer entonces yo he tomado contacto con el presidente del Comité Empresarial, que como ha mencionado, es presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y él me lo ha dicho, que esa demanda la presentará a nombre de la Cámara de Comercio de Quito. Quiero agradecerle